Bienvenidos a las noticias más importantes de la Alcaldía de Barranca Bermeja, hoy 8 de febrero. Con motivo del Día del Periodista, el alcalde encargado Fernando Andrade Niño se reunió con los periodistas de la ciudad para celebrar esta fecha especial en la que resaltó la labor que cumplen día a día desde los diferentes medios de comunicación, dando a conocer a la ciudadanía el trabajo desde la Administración Municipal. La Secretaria de Gobierno, Francia Álvarez, presidió el segundo comité de seguimiento electoral donde se analizó con la registraduría la posibilidad de ampliar las mesas de votación para los comicios del 27 de octubre. También se entregó un par de tranquilidad en las actividades de pre-campaña que realizan los aspirantes. La Administración Municipal, representada por el Jefe de la Oficina de Paz y Convivencia, César Ardila, participó en la socialización del proceso de inscripción y elección de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Barranca Bermeja. De esta forma construimos un territorio de paz. La Secretaría de Desarrollo Económico informa a los beneficiarios del Programa de Apoyo Económico de Equidad antes Colombia Mayor que a partir del próximo 15 de febrero inicia en los puntos de efecti el pago del subsidio correspondiente al mes de enero. Recuerde, se pagará mes vencido. Antes de despedirnos, compartimos con ustedes consejos prácticos para ahorrar agua en nuestro hogar. Podemos cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes o enjabonamos, reguemos las plantas en las noches, reparemos goteras y fugas. Así, entre otros, esta es la tarea de todos, ahorrar porque gota a gota el agua se agota. Y de esa manera finalizamos las noticias más importantes. Tengan ustedes un feliz fin de semana.